Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy nos pone ante una situación bastante, bastante compleja porque tal vez los primeros interpelados somos nosotros y ojalá los seamos si tenemos en algo que revisar nuestra vida sobre todo aquellos que en la iglesia tenemos alguna responsabilidad pastoral de orientación, de dirección Jesús lanza tres ayes que van a ser como tres, si se quiere, lamentos o reclamos a los fariseos esos legalistas, ¿verdad? que se creen los dueños de la religión y de la interpretación de la misma pero que están muy equivocados en varios aspectos tres cosas les dice Jesús ustedes ni entran al reino es decir, no me quieren aceptar a mí y a mi mensaje y tampoco permiten que otros entren ahora, ustedes hacen prosélitos es decir, hacen que la gente los siga a ustedes con su discurso religioso pero terminan haciendo los esclavos de ustedes para que los sigan a ustedes su parecer, sus ideas y no los abren a la libertad de los hijos de Dios propia de la que nos enseña Jesús y tercero, les dice ustedes son demasiado, demasiado legalistas ustedes se pegan de las minucias para esclavizar a la gente y hacerles pensar que están cometiendo pecados cuando son cosas secundarias y que nada tienen que ver con lo más importante de la fe por eso la invitación es a que nos revisemos en qué medida estamos siendo fariseos hoy en la iglesia en qué medida nosotros estamos cerrándole las puertas a otros ese compromiso íntimo y personal con Jesucristo en qué medida nosotros predicamos para que otros nos sigan y llenen nuestros templos e iglesias y no para que se pongan a los pies de Jesucristo y en qué medida estamos haciendo de la fe algo legalista algo farisaico contra lo que estuvo Jesús recuerden, Jesús antepuso al ser humano y su dignidad por encima de la religión y si la religión, la fe no está al servicio de Dios en el amor al hermano no cumple su cometido así es de que basta de minucias basta de poner la fe y el amor a Jesucristo en que si recibió o no recibió la comunión en la mano en que si se arrodilla o no se arrodilla en que si se viste de una manera o se viste de la otra no es así Jesús mira el corazón de las personas y espera que nosotros como Él miremos el corazón de las personas seamos misericordiosos, pacientes y en todo le demos la primacía a Jesús y a nuestros hermanos los invito a que nos sintonicen a través de nuestras redes sociales Facebook y Youtube el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio Amén Amén Amén